Buenas tardes mía, apenas vamos entrando, no estamos a la espera, a ver, aquí ya volví más, Isabel, muy bien, vamos a ver, estoy checando los mensajes de ustedes mismos de profe, no puedo entrar, a ver, ok, espérenme, ok, muy bien, muy bien, voy a estar Isabel, vamos a ver qué más llega ahorita, no, ok, ok, listo, listo, también, ok, 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 muy bien, ahí está, ahí llegó la tercera persona, voy a poder empezar, listo, Buenas tardes Anely, vamos a ver, ok, esto lo vamos a cerrar, esto lo vamos a pasar para acá, ahí están ya los demás, Karina, ok, mientras, ya contesté los mensajes de profe, no puedo entrar a la clase, y voy a guardar estas tareas, a ver si me deja la computadora, está lenta, está lenta además esta cosa, y eso que está medio, medio, medio ágil la canija, pero, pues ya dio sus, ya tiene sus años esta máquina también, vamos a ver, esto ya, y esto también, ok, listo, y listo, a ver si sistemas de recursos bajos pueden afectar al canal, la calidad de otras aplicaciones, como que recursos bajos, pues si tampoco tiene tan poquita memoria, a ver, mmm, que está consumiendo la memoria, el Firefox, el Firefox que se usa para abrir el Zoom, sus cosas del Zoom, bueno, en fin, la hipotenusa, no, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá, vamos a sacar captura, listo, listo, y vamos a guardar acá, listo, muy bien, guardar, ok, a juntar archivo de esta computadora, y listo, ahora sí, vamos a ver, vamos a, páginas treinta y dos y treinta y tres, muy bien, perfecto, treinta y tres, ahí está, voy a minimizar aquí, vamos a maximizar acá, y vamos a darle compartir pantalla, ahí está, listo, muy bien, pues el día de hoy tenemos páginas treinta y dos y treinta y tres, no, son, este, unas páginas relativamente sencillas, porque trae los verbos en pasado, y son los verbos regulares, si mal no recuerdo, y si mal no recuerdo, voy a checar a ver aquí, la lección que sigue, ya serían, este, lo que son los verbos irregulares, ¿no?, creo que sí, a ver, déjenme ver, sí, sí son los verbos irregulares, sí, porque siempre van primero regulares y luego irregulares, aunque a veces hay algunos libros que se los salten, ya no me acuerdo si este, no me acuerdo si este lo era el caso, ¿no?, entonces pasa que no, gracias a Dios, entonces, tenemos lesson two point three, the day Mr. Pérez disappeared, ¿no?, lección dos punto tres, el día que desapareció el señor Pérez, ¿no?, y tenemos aquí part one, grammar, simple past, regular verse, parte uno, gramática, este, pasado simple, verbos regulares, ¿no?, los verbos regulares del pasado simple, tienen la característica de que son sumamente os fáciles y sencillos de estar, este, convirtiendo, ¿no?, a lo que es pasado, son regulares, valga la redundancia, ¿cómo que regular?, siempre son lo mismo, siempre les pasa lo mismo, siempre se les agrega ed al final, salvo casos excepcionales, por ejemplo, cuando ya terminan en e y son regulares, nomás se les agrega la d, porque no se debe poner doble e al final de un verbo, ¿no?, y los que terminan en y, excepto el play, los que tienen la y sola, conjugada como si fuera una, digo, por una vocal, se tiene que usar, este, la conversión de y a y latina, se quita la y, se pone y latina, el play no, porque tiene un diptongo, o sea, una a antes de la y, entonces, pese a que la y también está actuando ahí como vocal, tiene su excepción, entonces no se usa ahí, para lo que es el cry, el try, el fry, todo eso, para eso sí, vamos a poner los ejemplos aquí, entonces, vamos a ver, vamos a poner unos verbos simples y sencillos, este, en inglés, ¿no?, que son regulares, este, ¿cuál otro?, bueno, vamos a poner los de la e, vamos a poner skate, y state, por ejemplo, y vamos a poner los de la y, vamos a poner el play, que les digo, el cry, y el try, incluso el fry, vamos a poner, ahí está, vamos a mover esto ligeramente para arriba, ahí está, y ¿qué pasa?, como les digo, con los verbos regulares, nada más se les agrega la id, como les digo, nada más, casos excepcionales, tengan cuidado, los vamos a ver, walk, por ejemplo, que significa caminar, pasa a walker, lo que es work, pasa a walker, no tiene mayor complicación, ¿no?, jump, pasa a jumped, ahí está, ojo con la pronunciación del e de, porque suele pronunciarse como si fuera una t al final, por ejemplo, jump, jumped, y walk, walked, puede ser walked o walked, y walk, walked, no suena bien, ¿verdad?, la k, por lo general, con la t, no combina bien, walk, ahí sí se pronuncia la ed, y, cuando tengan casos raros, por ejemplo, que ya termine en t de por sí, por ejemplo, start, started, no se dice started, porque si no, sonaría como muy raro, como muy encima de una doble t, ¿no?, cosas interesantes de los idiomas, entonces, estos dos que terminan en e, la e ya de por sí es parte del ed, valga la redundancia al final, entonces, ¿qué se hace?, no se les pone o trae, simplemente se les agrega lo que falta para terminar con ed, que es la pura de skate, skated, y state, stated, así de fácil y así de sencillo, ¿no? y este, que termina en y, pero antes tiene una vocal, ahí no se aplica lo de la i latina, este nada más se le agrega la ed, sin cambiarle nada, los que siguen el cry, el try y el fry, tienen la y antecedida de una consonante, entonces, ¿qué pasa?, que ahí se aplica lo de la y a cambiarla por i latina, entonces, cry pasa a cryet con i latina, ed, try pasa a tryet con ed, perdón, con i latina, más la ed, ahí se me movió aquí, y el fry pasa a fryet con este, i latina, ¿no?, no tiene mayor complicación y mayor pierda, está muy, pero muy sencillo, muy fácil de hacer, ¿no? entonces, nada más aquí el libro nos dice, entre todas estas cosas, ah, perdón, que hay que tener cuidado con la pronunciación, ahorita lo vamos a ver, eso la pronunciación, yo les digo, no se mortifican mucho por esa, es intuitiva, si suena, por ejemplo, encimado, que termina en T, que termina en algo que no se pueda pronunciar otra vez, la pronunciación o el sonido de la T, que es el de la terminación de D, por ejemplo, el que les digo start, started, work, worked, porque si no se diría worked, y started, como que no suena bien, ¿verdad?, cuando suene muy encimado, pues nada más pronuncian la ed como tal, ¿no?, a ver, ¿qué dice aquí?, vamos a ver, dice, the past tense of regular verbs is formed by adding the particle ed at the end of the word, el sujeto, perdón, el tiempo pasado de los verbos regulares se forma añadiendo la partícula ed al final de la palabra, walk pasa a walk it, copy a copied, investigate a investigated, entonces, muy fácil y muy sencillo, ¿no?, aquí verbo que no tiene ningún problema, verbo con Y se cambia por latina, verbo que termina en E se le pone la pura D, ¿no?, follow these rules for pronunciation of regular verbs in past, sigue estas reglas para la pronunciación de verbos regulares en el pasado, y tenemos, ed sounds t, la idea suena como t, when the verb ends with the sound f, k, s, h, s, p, c, h, x, ¿qué?, van a decir, profesor, cuando tenga estas terminaciones de f, k, s, h, s, p, c, h, o, x, bueno, nada más en esos, cuando tenga esas terminaciones, la ed sí suena como la t, y la ed suena como d, cuando ya tenga las terminaciones, dice aquí, de r, n, g, y v, entonces, eso de r, n, g, y v, este, stert, este, como que, o, por ejemplo, stinged, no, no es stinged, es, este, hay otro con g, ¿cuál termina g?, bueno, no me acuerdo ahorita, pero no se mortifiquen por esto mucho, esos sonidos medio raros de t y d, nada más tengan cuidado con lo que son las t y las d al final, esa sí se pronuncia como tal la ed, las otras dos suenan casi como una t, incluso si aquí es un poco variante lo que es el sonido, no se mortifiquen mucho por él, ¿no? Entonces, ¿qué más tienen que ver?, y yo les digo no se mortifiquen mucho por eso, porque incluso hay caracteres especiales de fonética aquí, este carácter raro que es como una i, que nosotros ni usamos aquí, ¿por qué?, porque todo se lee como se escribe, se escribe como se lee en el español, pero en el inglés no, y se ocupan unos caracteres especiales para decirte cómo se pronuncian las cosas, que nosotros no conocemos, nunca nos enseñó, en ninguna materia, por ejemplo, en español no se ven, y en inglés yo supongo, quiero suponer que ningún maestro se los ha enseñado eso, porque la verdad, muchos ni lo sabemos, porque el inglés es casi casi intuitivo cuando lo aprendes, este, por inmersión que se le llama, cuando te lo estás expuesto a él todos los días, ya sea porque te fuiste a ir al otro lado, o porque lo estás practicando todos los días, en la computadora, en los juegos, en la tele, en las películas, en lo que sea, entonces es algo extraño, es algo que está ahí, y sería bueno saber, pero la verdad no lo sabemos, es como el alfabeto radiofónico, de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, este, Echo, Foxtro, todo eso, ese alfabeto se ocupaba saber antes, fíjense, y se los voy a contar al comandante, para lo que era, este, servicios de emergencia, para todo lo que manejara teléfonos o radios, para todo lo que tuviera servicio, como que se diga ese servicio de emergencia, este, pilotaje, por ejemplo, lo que es el ofpiloto, se lo saben al vuelo, todo eso, lo que es también policía, bomberos, ambulancias, todo eso se lo tenía que saber, despachadores de esos servicios, y uno como traductor, cuando trabajé de traductor, era, yo pensé, yo me lo prendí, porque, pues, este, dije, no, pues lo voy a ocupar, porque en algún momento empezaron a caer llamadas al 911, bastante seguido, dije, pues lo voy a ocupar, y resulta que ni los propios amigos que trabajan ahí en emergencias, se lo sabían, y en vez de decir, por ejemplo, E, F, este, I, que se diría Eco, Foxtrot, India, por ejemplo, te decían Elephant, Fox, este, Iglu, por ejemplo, y te quedas así de, wey, o sea, es un alfabeto radiofónico, pero bueno, mientras se los, mientras se entendiera, mientras se entendiera. ¿Y por qué ya no se usa, o por qué ya no se usa tanto, no se enseña tanto? Porque ya mejoró un poco el servicio de los aparatos estos, ¿no?, de comunicación. Se supone, igual, siguen soñando la patada a todos los servicios de la empresa zapata que trabajé, porque pagaban los muy coches, la empresa pagaba el servicio más corriente, más barato posible, y todo el tiempo estaba con estática y se veía bien mal. Pero bueno, eso no lo vamos a corregir, la gente, es como es, ¿no? Dice, primer ejercicio, re-write the verbs in past, re-escribe los verbos en pasado. Then write the correct ending sound, T, D, or I, D. Esto escribe el sonido correcto, no se lo pongan, nada más restringase a cambiarlos, ha pasado estos. Así de fácil, así de sencillo. No hay ninguno irregular, de hecho. Todos son regulares, a todos se les va a agregar la E, D. No hay nada raro, no hay que cambiar I, no hay que, este, nomás poner la D. Todos nomás son con E, D. Más fácil, imposible, ¿no? Entonces, ese va a ser su primer ejercicio, que está a nivel kinder de plano, ¿no? Entonces, ejercicio 2, dice aquí, vocabulary, regular verbs, vocabulario, verbos regulares, por obvias razones, ¿no? Porque estamos viendo verbos, este, regulares. Dice, listen to the words and repeat them. Escucha las palabras y repítelas. ¿Qué van a hacer? Van a repetir en su casita si quieren, si quieren, con el micrófono cerrado, este, para que no parezca que estamos rezando, o, pueden, pues, omitirlo. Si no quieren hacerlo, no lo hagan, en su salud lo hallarán, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos aquí, este, primer verbo. Dice, dance. ¿Qué es dance? Pues dance es el pasado de bailar, ¿no? No tiene ningún, pierde ninguna complicación. Luego tenemos dressed. El dressed, pues es vestir, en pasado, ¿no? Que significaría vestido, vestí, vestiste, lo que ustedes quieran. Depende de cómo se conjugue el verbo o qué sujeto tenga antes del mismo, ¿no? El que sigue. Watched. Aquí, ¿por qué digo watched? Y no digo watched. Watched. Porque no se puede. Está como que, hay ciertas cosas que uno no puede pronunciar bien. Entonces, watched, ahí, a fuercitas, tiene que sonar la ed, porque no puede sonar como te. No se permite, según nuestra habilidad lingüística. O sea, cómo movemos la boca y la lengua. La que sigue. Finished. Aquí no se puede decir finished. Porque finished. Finished. No, ¿verdad? Finished. Finished es terminado, ¿no? O acabado. Barked. Barked es ladrado. Ladró en pasado. Closed. El closed es cerrado. Cerrar en pasado, ¿no? Listened. Listened es escuchar o escuchado en pasado, ¿no? Headed. Headed. Este es un verbo interesante. El head, que significa cabeza como sustantivo. Si se fijan, uno usa una expresión aquí que dicen se fue de cabeza, por ejemplo. O se fue de bruces. O se fue, incluso más corriente, perdón la expresión, se fue de hocicos, que dicen. ¿Por qué? Porque uno cuando va moviéndose, prácticamente lo que va dirigiendo es la chompa, la maceta, la cabeza, ¿no? Entonces, en inglés, head to o head como verbo es dirigir o liderar. Perdón, no es liderar, es dirigir o encaminarse hacia alguna cosa. O sea, hacia dónde vas tú, de qué dirección, ¿no? Eso es head. Y en pasado sería headed, dirigido. Smiled. Smiled es sonreído, ¿no? De sonreír o de estar así, ¿no? Como peña. Había una foto de peña donde estaba así, era bien hipócrita la sonrisa, como buen político, ¿no? Studied. Studied es estudiado, lo que ustedes deben de estar haciendo, ¿no? Pero muchos no hacen. Explained. El explained es explicado. Learned. Learned es aprendido. Cried. Cried. Llorado, ¿no? Repeated. Repeated. Repetido. Y visited. Visited es visitado. Decided es decidido. Decided, decidido. Waited. El waited es lo que a nadie le gusta hacer. Esperado, ¿no? Esperar en pasado. Wanted. Wanted es buscado, como los carteles se buscan del lejano oeste de las películas que ven. Plate. El plate es aguas con este verbo. Y siempre hago una pausa con esto. El play tiene cuatro significados en inglés. El play. Y el play, que eso fueron pasado posiblemente también. Puede tener los mismos cuatro, pero en pasado. ¿Qué significa play? A ver, alguien que me diga un significado del play. ¿Nadie? ¿Todos están dormidos? Jugar, ¿verdad? Muy bien contestado, compañera. Play es jugar y es su significado más común que vemos traducido. Pero si ustedes también se van a su dispositivo favorito de música. Cuando van a tocar una canción, ¿qué dice ahí en inglés el grabato ese del triangulito que está apuntando a la derecha? Dice play. Play significa reproducir también. Y play a su vez significa tocar un instrumento. Dígase la guitarra, la flauta, los tambores, lo que ustedes quieran. Y play a su vez significa interpretar. De interpretar un personaje, una obra o lo que ustedes quieran. Cuatro cosas. ¿Por qué? Porque originalmente el play tenía dos significados. ¿Cuáles? El interpretar algo que viene del teatro. Y de ahí derivó, bueno, no se sabe bien si derivó de la música al teatro o del teatro a la música. Pero antes no existían obviamente los reproductores de música. Cuando tú querías música y si tienes con qué pagarla, pagabas algún canijo porque fuera y tocara. Y si no puede hacer eso y medio les había esperado tocar la armónica o lo que hubiera, ¿no? La guitarra, bueno, la lira es lo mismo. Este, el banjo, lo que sea. Pero, cuando se empezó a reemplazar a los músicos por aparatos reproductores de música. Se heredó el significado de tocar. O sea, el aparato está tocando en vez del músico. Pero el aparato como tal no puede tocar algo porque no puede decir nada. O sea, no es un robot. Y aunque fuera un robot, tenía que hacer uno muy complejo para poder hacer un instrumento y tocarlo, ¿no? E interpretarlo. Entonces, ¿qué se hizo? Se le heredó la palabra. Pero el significado cambió de tocar a reproducir. ¿Por qué? Porque está haciendo la misma interpretación, pero a partir de una grabación. Nada más la está copiando, la está reproduciendo. No la está haciendo en sí. Entonces, de la interpretación del teatro, también tenemos que a los niños. Ya ven que los niños son muy dados a imitar todo lo que ven. Los niños pues imitan todo lo que ven. De juego. Es el juego, este... Tiene un nombre eso. Juego imitativo, juego interpretativo, juego... No me acuerdo cómo se llama. Tiene su nombre. Los psicólogos y los psiquiatras infantiles todos nos pueden explicar cómo se llama. Yo no sé, la verdad, no me acuerdo. Pero de la interpretación que hacen los niños de algo, por ejemplo, si te ven... Si un niño te ve y eres una figura que a él le caes bien o le gustas o te admira o lo que sea. Si tú, si a ti te ve, por ejemplo, limpiando una olla. Va a ir y va a agarrar algo que se asemeje a una olla, aunque sea una de juguete, un plato que te va a poner de plástico o algo. Y va a agarrar y la va a empezar a tallar también porque te va a empezar a imitar. Chequen bien los niños chiquitos de uno, dos, tres años que hacen eso. Entonces, de ahí el juego proviene de la imitación que a su vez es una interpretación. Entonces, la interpretación pasa al juego y el tocar el instrumento pasa al reproducir un instrumento, a reproducir música. Qué raro, ¿verdad? Porque tiene cuatro significados el play. Entonces, ¿cuáles son? Tocar, instrumento, reproducir música, interpretar algo, un personaje, una obra de teatro. Y finalmente jugar. Cuatro significados para el play. Aguas con él. Y la última, washed, perdón, washed es lavado, lavado de manos, ¿no? Dice aquí que van a poner los verbos según su sonido. Eso no se mortifiquen por hacerlo. Ahorita les voy a catasfixiar varias cosas de esta actividad por una actividad más perrona que va a estar relativamente pesadita. No les voy a decir muy pesada porque tampoco es cierto, ¿no? Entonces, antes de moverme a la página que sigue, plebes, ¿qué hicieron en esta página? Nada más esto se va a contestar. Lo demás es de pronunciación de las palabras. Pero ya me voy a mover a la página que sigue. ¿Alguna duda que tengan hasta este punto? A ver, alguien escribió por el chat aquí. Está bien, profe, dice Anelio. Muy bien, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a movernos a la página que sigue, ¿no? Página 33. Listening and speaking, ya saben los audios bien. Gracias, así que eso lo vamos a ignorar también. Esto de toma turnos diciendo lo que hizo fulanito, pues no se lo podemos decir a nadie porque no estamos en una clase en vivo. Entonces, igual, ni modo, lo vamos a tener que omitir. ¿Qué sigue? Read and underline the verse in past. Esta parte de aquí. Aquí vamos a empezar la página 33. Lee y subraya los verbos en pasado. Entonces, dice aquí. The mysterious disappearance of Mr. Pérez. La misteriosa desaparición de Don Pérez o del señor Pérez, ¿no? Y dice. This is what happened on the day Mr. Pérez disappeared. Esto es lo que pasó el día que desapareció el señor Pérez. De nuevo. ¿Qué van a hacer? Perdón. Subrayar los verbos en pasado en este texto. No más. Nada más. Nada más ni nada menos. Entonces, eso es lo que van a hacer aquí. Subrayar no más. Dice. Siguiente renglón. Dice. On that day, Mr. Pérez arrived home at around 5 p.m. En ese día, el señor Pérez llegó a casa alrededor de las 5 p.m. He quickly packed his suitcases to go on an emergency war trip. Él rápidamente empacó sus maletas para ir en un viaje de trabajo de emergencia. He called for a taxi to take him to the airport. Él llamó un taxi para llevarlo al aeropuerto. ¿Cómo dicen? No, no se dice aeropuerto. Se dice aeropuerto. Agos porque en inglés va con i, pero en español va con e, a, e, a, i, dice aquí. He kissed his wife and family goodbye. Le dio un beso de despedida a su familia, perdón, a su esposa y familia. He registered his suitcase at the airport. Registró su maleta en el aeropuerto. And waited for about an hour. Y esperó alrededor de una hora. Some hours later, algunas horas después, the plane landed in Paris. El avión aterrizó en París. He exchanged some money at the bank and then walked down the street. Él cambió algo de dinero en el banco y luego caminó por la calle. He never reached his hotel. Él nunca llegó a su hotel. No one heard from him. Nadie escuchó de él. He just vanished. Simplemente se desvaneció. Pues, ¿de qué le sirvió entonces ver la película de búsqueda implacable? Donde cuando llega la morra, ahí a París se la secuestran. Entonces, pues nada, ¿verdad? ¿Por qué haber pasado? Pues, una de dos o el amigo se peló. O de plano, este, lo, lo, alguien lo desapareció. ¿Por qué? Por lo motivo que sea. Porque tenía broncas con alguien. Porque lo quisieron secuestrar. A lo mejor en el secuestro de la reyerta lo mataron o algo. Bueno, ustedes saben, pobrecito. Es una historia ficticia, pero pasan cosas como esas peores y más extrañas todos los días. Entonces, ¿qué pasaría con el amigo? ¿Quién sabe? ¿Qué tienen que hacer ahí? Sobrallar las palabras que sean verbos en pasado. Nada más. Y aquí nos dice que escribas qué piensas que le pasó a Don Peres. Esa escribía junto con las que no hicimos. Ah, pero me falta esta. Esta parte de aquí. ¿Qué dice? Que lean el texto y complétenlo con los verbos correctos en pasado simple. Ojo con esta actividad porque tiene un detalle. Estos dos verbos, el is, son irregulares. De hecho, el is es una forma en presente del vi. Y el vi en pasado puede ser was o were. Aguas con eso. Aquí, lo que es el texto, Todos los sujetos o son primera persona o son tercera persona singular. Como todos son singulares, Como todos son singulares, el is en pasado va a pasar a was. Porque si fueran plurales tendríamos un were, pero no hay ningún plural ahí. Entonces, el is en pasado es un was. Aguas con ese verbo. Entonces, todos los demás son verbos regulares y por lo tanto se les agrega ed. Nada más cuiden los, este, lo que siempre les dije de, este, agregar lo que sea necesario. Ah, se me olvidaba. Los verbos en pasado que terminen en P. Se repite la última consonante. Siempre cuando la P vaya antecedida de una vocal. ¿Cuáles son las letras batallosas que repiten consonantes? La P, la N, la M y hay otra, no me acuerdo cuál es, creo que la G. No me acuerdo. Pero la P, la N, la M, si tienen un verbo que termine en eso. Y antes va una vocal. Pero una sola vocal. Porque aquí, por ejemplo, termina en N, pero hay dos vocales hechas bola. Entonces, ahí no aplica. Si hay una sola vocal, ahí tienen que repetir la consonante. La única que repetir consonante aquí, con toda sinceridad, se los sigo sexta. Las demás no repiten. Las demás nada más se les agrega ed. Y a esta, pues obviamente termina en E, se le agrega la pura D. Ya lo deben saber, ya lo expliqué. Busquen en dónde cajan bien esas palabras, esos verbos que tenemos. El hice cero, estar en pasado. Obviamente el was sería su forma en pasado. Aquí está otro is. Mis, perder o extrañar. Explicar, caminar, detener, comenzar, llegar y expresar. Fácil y sencillo. Busquen qué significan las frases. Tradúzcanlas y pónganle el verbo en su forma en pasado. Que son los que están aquí, pero en presente. Y cámbienlo, acomodenlo ahí como debe ser, ¿no? No tiene mayor, pierde, ¿no? Y aquí, como les digo, esta parte de qué le pasó al señor Pérez, lo vamos a catasfixiar junto con las otras actividades. ¿Por cuál? Ahí les va. Van a hacer, y esto puede que les guste, puede que no. Sinceramente no puedo hacer nada porque lo tenemos que hacer sí o sí. Van a, aquí está el Word. Voy a abrir el Word porque lo vamos a ocupar tantito. Vamos a agarrar una lista de verbos. Sí, buenos verbos. Vamos a insertar una tabla de tres columnas por ocho. Si quisieran insertar, porque ustedes van a ocupar más, una de más columnas. Aquí donde dice insertar tabla, pueden insertar tabla otra vez y le ponen número de columnas tres. Y si quieren, por ejemplo, número de filas veinte, pues les ponen ahí. Nomás que aquí cometí la burrada otra vez. Ya me pasó la de otro día. De que no me seleccioné o no me ubiqué fuera de la tabla. Entonces se dibujó una tabla dentro de otra. Pero si yo me pongo aquí y le doy insertar tabla. Insertar tabla otra vez. Y le pongo ahora sí tres columnas por veinte filas. Ahí sí se me dibuja, ¿no? Se dibujó chaco porque el Word es medio especial. Si pueden, dibujen una sola tabla de tres por cincuenta y uno. ¿Por qué por cincuenta y uno? Si no lo quieren hacer el Word, háganlo a mano. Yo les digo cómo hacerlo en Word si quieren hacerlo en Word. Van a agarrar y van a hacer esto, miren. Van a poner forma base del verbo. Luego van a poner tiempo pasado. Y van a poner en la última significado. Van a agarrar el verbo que ustedes quieran. Vamos a poner play, por ejemplo. ¿Cuál es su forma pasado? Play. Y significa jugar o interpretar, etc. Le ponen su significado o significado en caso de que tengan varios, ¿no? ¿Qué otro verbo le pongo? Le pongo wax, que significa encerar. Pasado waxed. Y significa encerar. ¿Qué otro verbo? Map. ¿Qué significa map? Map significa trapear. Maped, trapeado y trapear, ¿no? Y así se los llevan. Ah, se me olvidó. No le pongan nada, pero en tres columnas. Pónganle cuatro columnas porque hay una que tienen que poner aquí los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así esta queda en la cincuenta. Pueden agarrar la primera columna que le van a poner los números y la hacen chiquita. Ahí está, la van reduciendo. La pueden mover simplemente de aquí. Yo debería dar clases de ofimática, la verdad, pero este no es mi área. Entonces, eso van a ser de último ejercicio, ¿no? Una tabla con cincuenta verbos en pasado. ¿Cuáles son los que ustedes quieran? Nomás no se los copien porque me voy a dar cuenta, por favor. Háganlos de sus pistolas, como dicen. Pónganle los que ustedes quieran, que gusten, van siempre cuando sean verbos regulares. Verbos regulares. No me pongan irregular todavía porque son para la clase que viene. Entonces, eso sería la última actividad, Ples. No les di mucha clase de lo demás porque esto les va a llevar un tiempo. Y lo de los verbos, no hay como aprendérselo, macheteándolos. No hay de otra ahí. No se pueden aprender de otra forma los verbos, sino estudiándolos y memorizándolos. No hay más. Entonces, ¿alguna duda, Ples, que tengan antes de cerrar por el día de hoy? ¿Nadie? ¿Todo se entiende? Acuérdense que el que calle otorga, no sé si no dice nada. Yo estoy entendiendo que soy un profe bien perroncísimo de lo máximo de plano y todo el mundo me entiende todo el tiempo. Quiero pensar. Con mi realidad bien alterada. Entonces, si no hay ninguna otra duda, Ples, si no tienen dudas del plano, pues vamos a dar la despedida, ¿no? Siendo las 4.35, Ples, del día 15 de noviembre de 2024, sea por concluir la sesión del día de hoy, no se les pase, ya saben, entregar.